Mirabil Edictu es el nombre del Festival de Cine Católico, promovido por el Vaticano. A su sexta edición se presentaron más de mil títulos, pero solo nueve producciones han llegado a la final y compiten en las categorías de Mejor Cortometraje, Mejor Documental y Mejor Película. Hasta el momento he visto muy buenas películas y la calidad es buena. Buscamos héroes, historias de fe e historias de esperanza porque hoy en día necesitamos esperanza. Entre las películas finalistas hay producciones de seis países, cuatro de ellas de Estados Unidos. Los premios individuales serán destinados a la mejor interpretación y la mejor dirección. El documental de Rom Report sobre Teresa de Lisieux, El secreto de Teresa, podría llevarse el pez de plata al mejor director. El premio especial será destinado al docufilm La Madonna del Parto. Fue pintada en una de las paredes de la iglesia en la región de la Toscana, en Italia, y esta película es la historia de un grupo de benefactores que salvaron esta pintura. Hicieron una restauración excepcional. El objetivo del festival es impulsar las producciones católicas y facilitar su entrada en el mercado internacional. Los premiados se darán a conocer durante una gala la noche del miércoles 25 de junio.